...que se requiere para este tipo de eventos. Vamos a continuar, Pedrito, por si haremos otro de nuestros participantes esta noche. Este participante se llama Prieto Trang. Recibámonos con un fuerte aplauso. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Un grito a mi universidad! ¡Haremos temblar este gobierno corrupto! ¡Un grito a mi universidad! Esta es una experiencia orgasmal, casi sexual, estar aquí presente con ustedes. ¡Aberragan a la aleluya, Jimmy Morales! ¡Esta es tuya! ¡Aberragan a la aleluya! Uno de ser negrito se lo lleva a la gran puta muchacha. Desde pequeño, con los apudos. Que el negrito, sandía y cosas así. Pero vienen y todos los negros lo relacionan con los malos. Por ejemplo, ¿de qué color son las dulces de basura? ¡Negras! Algo tan bonito como un beso, pero es un beso negro, ¡sabe a mierda! Y es así como nos lleva la gran puta nosotros los morenos. Bueno, buenas noches, compañeros. ¡Hasta luego! ¡Está miedo dirigirse al público en este momento! ¡Compañeros, comunidad sancarlista!